Yo me voy pa'l punto cuando cobro los jueves, yo me voy pa'l punto cuando cobro los jueves, porque aquí todo el mundo el que no fuma huele, dos bolsas de pasto y un cinquillo de nieve. Yo me voy pa'l punto que no hay que lo dude, yo me voy pa'l punto cuando cobro los jueves, yo me voy pa'l punto cuando cobro los jueves,